4B 4B es que hay que hacer los 2B si si o no voy a decir en que os habéis equivocado mira bueno, os habéis equivocado yo voy a pasar esto para acá primero 3 4 3 4 y todos son cuadrados no, 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 no a 14 no, no, no es mi torrente no, no, es mi torrente como si yo voy pegando puñetazos y digo, este es mi carácter ah, vale, te aceptamos diles que no les gustaron los judíos pobrecito no, no, es mi torrente pero ¿habéis hecho este? no, no no, no no claro encima basta y sumo claro pero aquí yo no paso todo esto para acá se dice 11 menos menos 5 ahora para acá ahora para acá a ver el 8 pasa los 2 dividiendo wow y porque 16 porque no, no, no pero yo es que prefiero pasarlo dividiendo y muerde, muerde y ahora espérate, espérate a otra cosa a otra cosa vale a ver te lo digo 676 quiero mi calculador America elevado a menos 1 el 22 5 elevado a menos 1 5 elevado a menos 1 0 1 no no 2 no 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 y 2 2 2 eso lo tengo es otro 1, 2 elevado a menos 4 es igual a que 1 partido 2 elevado a 4. Ah, ¿te acuerdas de esto? Sí, 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 ahora sí. Aún, venga. Claro, este ya como tiene lo más, tiene que ser más bien. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? Paula, deja de hacerle lo que está haciendo, pero ahorita hay un problema. Me está en el cauda, el maestro dijo que deja me irán del tema a 5 y 4. Y hoy dice que lo va a poner interno. Tú volte a estudiar, trabajalo, aprobalo. Vamos a ver qué bonito es todo. ¿Cuánto va a hecho? ¿A ver? ¿La voy a también? Sí, copiálo. Es que hablo de veces a decir 16, veces a decir 64. ¿Eso es lo que está a 12? No, de la idea. ¿Cómo se preguntan en inglés? ¿Qué es lo que está a día? ¿Qué tal? ¿Eso lo va a comenzar a decir? ¿Qué tal? ¿En serio? ¿Hay alguna carrera por etapa? El primer día recorremos dos canciones en el que pone uno para tres, pero el que pone un hit y y para tres. En una carrera por etapas el primer día recorremos dos canciones del total. Eso es lo que hay Venga, otro Venga, que tengo prisa Mira que tengo prisa No gastas gemelos Vamos, lo que tú quieras Vamos a hacer lo que yo quiera, ¿no?